Millonare feel Fin Fin, hit up Má bajito, má bajito, leo En ese tono, ahí sí No aplícala por un rato y mantérese dando para Cualquiera tiene eso pero no to' el mundo jala Yo controlao' la humanada, nada más con la mente mala Imagínate si me engancho, doy con pain y yo no he bala Igual el se lo implanta, nada más con la mirada Si no bajas la guardia, yo tampoco voy a bajarla Yo le he infiltrado con mala que están duras y meten cabras De esa que ponen los diggeres, que máquina es mudada Yo tengo misis de mano, te cruzo y no me paso Pa' mí tú eres lo mismo si eres corona en los rasos No corro con payaso que te celebren por tica Y si es duro tenés que estar haciéndole, si tú es loquito Mamá, huevo, yo lo aplico, me he burlado de dirección De lo que ponen notas y de lo que regalan blones He corrido los mormones pa' que no me den cachazo También he puesto a los tigueras que hagas en pantalones Déjalo a jalar el tono pa' que no te caes un loco Cuida como hablas pa' que no te busques un bo Déjalo a jalar el tono pa' que no te caes un loco Andas sin piedad, te voy a ir más Déjalo a jalar el tono pa' que no te caes un loco Van por ahí, van por ahí, van por ahí, van por ahí Déjalo a jalar el tono pa' que no te caes un loco Van por ahí, van por ahí, van por ahí, van por ahí De qué vale señalame si ninguno va a frontearme Todavía están en pañales, saben que no son rivales Tan claro que soy sumiso y también saben el voltaje Me estoy quillando de loco, yo sé que también lo saben Lígalo con ventajol, prendo un bate, no le par Al guache en la mañana se le dan dos quincenales La menorcita bacana se queda hasta la mañana Si viene en palomería va a mirar por la ventana Dile ya que no me meto en sus problemas personales Cada vez que se lo meto dice cosas personales Cuando le sube la nota solamente dice dame Ese tipo no da nota y que yo soy su desprograma El coño leo que bacano, me metí en el artista Yo creía que la goto todo rato y te quieren mangame Los tigres quieren dame, Dios no deje rebosarme Esa mano no eres tan ready y no lo deje computarme Mejor bajar el tono pa' que no te caes un loco Cuida como habla pa' que no te caes un loco Mejor bajar el tono pa' que no te caes un loco Anda sin piedad, jajate por ahí, man Mejor bajar el tono pa' que no te caes un loco Van por ahí, van por ahí, van por ahí, van por ahí Leo, Leo, Leo El que sabe es el dembow, el dueño es el dembow Que musa Fingidores somos y mintiendo andamos Mertilladoras de verdad, lo que más miente Luego que la dejamos sufriente Un chucky sano, tigres por lo vivido Tú no eres contrario, tú te llenas de solos Yo sé que te amoleta cuando me vende amantado ¿Y lo que más? Ya tienes un pasado aquí